Con este corrido, saludamos con mucho cariño y con todo respeto a la familia Vamos a mandar saludos Con cariño y amor Para todas las damas y el pueblo Venga, 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 venga Con este corrido, saludamos con mucho cariño y con todo respeto A la familia Vamos a mandar saludos Con cariño y amor Para todas las damas y el pueblo Venga, 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 venga ¡Ay! ¡Rico, rico! ¡Sueño latino! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué sabor! ¡No es confundible! ¡Les sueño latino! ¡Vengo de la costa chica porque les quiero cantar Esta canción muy bonita que nunca la olvidarán Esta canción muy bonita que nunca la olvidarán ¡Ahí vamos! ¡Y eso es la guitarra! ¡El sueño latino! ¡Latino! ¡Qué bien!